Acá hay un payaso y le va a decir, hola amigos, me falta una oreja, pero les voy a decir, si se quieren suscribir a mi canal, van a ser un buen amigo. Adiós, hasta la próxima. Hoy les voy a presentar, hoy les voy a presentar del juego, la arena y las rocas, que se parecen a un planeta. No, miren, así se juega esto. Acá hay un pájaro que se tira, se tira, se tira, queda ahí, escava, escava, escava. Y un día, unas piedras cayeron encima de él, pero dijo, ah, hola, soy el pescado frito, voy a decirle. Bueno, me tiro un pedo, me siento, ah, ah, miren. Hola, hello, me llamo Red y les quiero presentar de mi maravilloso salto. Miren este salto. Ya, si les gustó este video, no olviden suscribirse a este canal. Uh, uh, y les voy a decir, adiós amigos, hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.